Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar hoy con las armas más extrañas y más... chulas, diría yo, no, más extrañas, es que son muy raras, ¿vale chicos? Vamos a jugar con las armas más raras de Pixel Gun, ¿vale? Bueno, las más raras son las que yo he visto que son más extrañas para mí, ¿vale? Igual para vosotros, la más rara de todas es esta, atentos. No sé cuál, pero por ejemplo, imaginaos que es esta. Porque tiene una bola de Navidad en medio, ¿vale? Pues podría ser, pero yo he elegido, chicos, las más chulas y las más raras para mí, ¿vale? Que son estas de aquí, porque tú vete... o sea, ¿por qué hay un hombre...? Es que no entiendo, mira, mira, esta es que no la entiendo, tío, o sea, esta arma no la entiendo. Luego, esto de aquí, un guante con un arma dentro, tío, o sea, un guante de esos de partidos de fútbol con una pistola dentro tampoco, luego una cabeza de zombi arrancada, o sea, de calabaza o de zombi, ¿vale? Las dos, están guays. Luego tenemos una guitarra, es que me hace un montón de gracia. Tenemos el francotirador, que es un calamar, no lo entiendo todavía. Y luego tenemos un lanzamisiles de balones de fútbol, que tampoco lo entiendo. Así que, chicos, vamos a jugar hoy con estas armas, vamos a divertirnos un ratillo. ¿Dónde vamos a ir a jugar con estas armas? Buena pregunta. ¿Un mapa raro? Pues no. Vamos a irnos por equipo, aunque el equipo prefiero que no, pero bueno, vamos a ir a la fábrica de juguetes, chicos. Y luego vamos, si queréis, al modo normal, en solitario, a ver si pueden matar estas armas. A ver si estas armas, aparte de chulas y raras, sirven también para matar. Yo creo que la de morder no, eso ya lo digo yo claramente. Así que venga, vamos a darle cañita, chicos. Estamos jugando primero con esta arma de aquí. Todo el mundo sabe cuál es. La subí al canal hace muchísimo tiempo. También he subido su hermana gemela, que es la de Halloween. Y también he traído un versus de esas dos armas, creo. ¿O no lo he traído al final? Sí, 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 lo traje, lo traje. Lo traje en su momento, chicos. Hace poquito hice un versus donde estábamos comparando este señor de aquí, ¿vale? Con su gemelo, ¿vale? Que es el de Halloween. Y bueno, tenéis el vídeo en el canal. Es que me hace mucha gracia el arma, chicos, cuando carga. Mira qué bonito, tío. Es que ya os digo, las más chulas del juego y las más raras, tío. Armas súper extrañas. Que tú las ves y dices, ¿pero esto es un arma? ¿Sabéis a lo que me refiero, chicos? Pero me hace gracia, me mola. Y me apetecía hacer un vídeo donde jugáramos con estas armas tan extrañas. Dejadme en los comentarios si a vosotros también nos parecen raras y todo eso. A mí me gustan mucho, ¿vale? O sea, tal como son, me gustan un montón. Si es cierto que igual ya no tienen tanto daño. O no hacen tanto, aunque en verdad depende de cómo dispares y todo eso. Sí que pueden llegar a hacer daño o no. No, a ver, tengo la caja de Pandora. Cuando mi compañero lo deje de cargar, ahí estamos, la utilizamos. Ahí, 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 ahí. Y nos formamos el botiquín que me habían quitado un montón de vida. Chicos, vamos a pasar a la siguiente arma. Esta. Es súper chula, ¿vale? Pero aparte es muy complicada, ¿eh? Las cosas como son, madre mía. No, con este yo no lo diré a nadie ni de suerte. Un momento. ¿Por dónde carga el arma? A ver, un momento. Por arriba. Claro, si no se puede cargar por abajo, ¿no? Vale, pues nada. Fijaos en esta arma, chicos. Lo más extraño que he visto en mi vida. O sea, es decir, me ponen un arma, metía dentro de un guante y encima el arma dispara muy extraño, tío. Es como un revólver, creo. No, no, entiendo. Pero bueno. Lanzamos esto. Lanzamos la caja de Pandora. Bien, la caja de Pandora nos funciona. Es algo inaudito, chaval. Es algo extraño en mí. Que me funciona la caja de Pandora. Pues no sé. Chicos, a mí pues me molan mucho. Aunque es cierto que con ellas no podemos matar mucho. No son armas tan... Para hacer un montón de kills. Vale, tampoco nos pasemos porque no son, ¿vale? No sirven muchas de ellas. Son más bien de aspecto, tío. Son bonitas. Y son graciosas. Y ya está. Yo creo que básicamente eso. Venga, siguiente arma. Una calabaza que te pega mordiscos. Pues tócate los todos. O sea, mira. Me voy a comer a este chaval. No puedo, chicos. Con esta arma no se puede, ¿vale? Con esta arma en este mapa es muy complicado. Es un arma melee. Ya sabéis que las armas a melees, pues... Joder, va a ser muy complicado que yo haga así. Y me coma alguien. ¿Sabéis a lo que me refiero? A ver si como a este chaval. No. No me lo como, no me lo como. No me lo como ni de suerte, ¿vale? Es muy complicada. Luego tenemos la guitarra, tío. La guitarra es... Esta arma sí que es buena, ¿veis? Esto sí que es fuerte. Esto mata de un toque, chicos. Para que os hagáis una idea. Tú te pones por delante. Y a quien se aparezca lo revientas. Esto sí que está guapo, ¿veis? Esto, aparte de ser un arma súper extraña. Para mí, lo más extraño que he visto yo en muchísimo tiempo. Me mola un montón, tío. La guitarra sí que me gusta. La traje al canal hace poquito. Para quien se lo pregunte. Porque ya sabéis que yo no subo... No hago vídeos con armas si no las he traído antes al canal. Es decir, si no he hecho una review del arma, no la vais a ver. O sea, que todas las que habéis en el canal con vídeos normales y corrientes. Eso es porque esas armas, chicos, ya las he traído al canal, ¿vale? Así que la guitarra la tenéis en el canal por si queréis ver mi reacción. Aluciné mucho, ¿eh? Os lo digo, en serio. O sea, me quedé... No me lo esperaba. No sabía que iba a matar de un toque. Y que iba a ser tan buena esta arma, tío. Y es que es muy, muy buena. Me mata un golpe. O sea, ya os lo juro yo, tío. Mira, ¿veis? Mira, ¡pam! Uy, no le da al perro, ¿vale? Porque no le he dado. Si no, se hubiera muerto el pobre. Pero bueno. Menos mal que no ha muerto. Me da penica. A ver. Me revientan, chicos. Uy, es una muerta la primera, ¿eh? Además, tiene como estados alterados, tío. El arma. Es decir, estados aleatorios. Y eso es muy chulo. ¿Quién me está disparando bombas, tío? Ese ha muerto. Perfecto. Y... ¡Bam! Joder, tío. Lo que noto es que el arma va un poco para abajo. Pero bueno. No es cosa mía, chicos. Es cosa del arma. Bueno. Pues lo dicho. Ya sabéis. O sea. Dejadme en los comentarios, chicos, si os parece a vosotros armas también muy extrañas. Si os molan o no os molan. A mí, pues, sí me gustan. Aunque sean muy raras. Son graciosas, que es lo importante. Y son... Y están chulas, tío. Para jugar con ellas están guays. No para hacerte muchísimas kills, a lo mejor. Porque ten en cuenta que, tío. Pero si son raras van a ser muy complicadas. A mí me parece... A mí incluso me resulta complicada esta que estoy jugando, ¿eh? Esta que se supone que es la más fuerte de todas las que estoy probando ahora mismo. Bueno. Pues sí que lo es. Porque mata de un golpe. O casi siempre. Pero aún así es súper complicada, tío. En serio, ¿eh? Muy, mucho. Muy complicada. Pero bueno. Vamos a pasar a la siguiente, chicos. Que sería el calamar. Madre mía. Un francotirador calamar, ¿sabes? Que tiene daño de área. Eso sí que está guapo, ¿veis? Es muy extraño, tío. Y veo mucha gente con esta arma. No os creáis, ¿eh? Muchísima gente tiene esta arma, tío. Creo que es porque sí que es poderosa. Pero claro, es poderosa si sabes jugar con ella. Y si le das a los pies a la gente. Ya sabéis que tiene daño de área. Y si tiene daño de área, el truquito es disparar a los pies. Por si no quieres disparar al cuerpo. Con un francotirador. Porque es súper complicado. Pues hacer así. ¡Pam! Y ¡Pam! En la pared, ¿veis? Y en el suelo. ¡Pam! Y así. Y puedes intentar matar gente. ¿Vale? Ya que va a ser muy complicado disparar al cuerpo. Al menos puedes disparar a los pies y que tenga daño de área. A ver si mi caja de Pandora... Perfecto. Muchísimas gracias, tío. Luego tenemos, chicos, el lanzamisiles de balones. Esto sí que me dejó... Esto me hizo mucha gracia, tío. Esta sí que es rara. Porque mira. Es que rebota, tío. No sé si lo estáis viendo. Pero es que rebotan mucho los balones. No es un lanzamisil normal. Es que las bolas. Las pelotas. Suena un poco mal. Rebotan, tío. Entonces, como se te ocurra dispararte a ti mismo. O sea, que rebote la... Mira, es que te estás rebotando, tío. Como se te ocurra disparar. Y que esto rebote. Es que te has matado tú solo, tío. De verdad. Yo cuando la probé, aluciné. Estaba flipando, de hecho. No me lo podía ni creer. Mira, alguien me está... Max. Un saludito para Max. Está jugando con nosotros. Que es suscriptor. Y que no sé por qué los suscriptores siempre juegan cuando estamos en contra. Es decir, siempre que me encuentro un suscriptor, siempre estamos de enemigos, tío. No sé por qué. Eso no mola, eh. Me gustaría que fueran de mi equipo, tío. Pero bueno, chicos. Simplemente dejadme en los comentarios qué opináis de las armas más extrañas. Y más graciosas del juego. Yo opino, pues, que son eso. Simplemente armas graciosas. No son armas que vayas a utilizar mucho para sacarte un montón de kills. Porque ya sabéis que, por ejemplo, no puedes comparar esto con... Yo qué sé, tío. Con el cetro este que mata de un solo golpe. O sea, a eso es a lo que me refiero. O sea, ya sabéis. O con el pico que saca del suelo tierra. Pues sí, te puede llegar a reventar. O no podéis comparar esta, ¿vale? Como, por ejemplo, el exoesqueleto que yo utilizo siempre. ¿Vale? Porque es que, joder, la diferencia es enorme. ¿Me entendéis a lo que me refiero? Pero bueno. Mira a este chaval con esa arma, tío. Mucho cuidado que eso te revienta la primera, tío. Pero no sé. Lo que más tocho me parece de todo. O sea, lo más poderoso de aquí. De las armas que tengo ahora mismo y con las que estoy jugando. Yo creo que son la guitarra esta. Esta es la más poderosa que tengo, chicos. Tiene un daño brutal. O sea, mata a la primera. Y además es un arma de pasillo, eso es cierto. Pero como la guadaña, tampoco vamos a morirnos. O sea, es complicada, pero bueno, normal. Vale, si algún día me dejara la caja de Pandora. Es que la caja de Pandora, tío, no me va a funcionar siempre a la primera y todo el rato. Sería demasiado tocha la arma, tío. Pero bueno. No sé lo que estoy haciendo. Perfecto. Ese chaval se ha esquivado mi munición. Muy bien, Max. Encima ha sido nuestro suscriptor que me ha pegado un balazo que me ha matado. Y pues nada, chicos. Vamos a ir dejando el vídeo. Voy a ver si agrego a Max. ¿O ya lo teníamos agregado? No, no lo teníamos agregado. Vamos a agregarlo porque es suscriptor. Ya sabéis que agrego a la gente con la que juego aquí. Porque no puedo agregar a todo el mundo, chicos. Porque es que Pixel Gun solo deja agregar como a 100 personas, ¿no? Y a mí me mandáis un montón de solicitudes, como 3.000 o más. Y no puedo, o sea, no se puede, chicos. Ojalá. Ojalá me dejaran agregar a todo el mundo. Sería súper guay, ¿eh? Pero bueno. Bueno, ¿qué opináis, chicos, de las armas más extrañas y más graciosas? Diría, sería la palabra. De Pixel Gun. Aunque sé que me he dejado muchas. Por ejemplo, me he dejado esta. Que es súper... Bueno, ya se me ha bugueado el juego, chicos. Suele pasar a veces. Vamos a ir saliendo el vídeo antes de que se me buguee todo. El caso es que hay muchas armas que me he dejado por aquí. Uy, que se me raya el juego. Madre mía, me voy. Chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.